Y nuevamente, Los Maravillosos Caminando, caminando, un loco yo estoy He perdido este sentido, ya no sé ni a dónde voy Solo sé que estoy herido, solo sé que ya no soy Ese hombre divertido, porque se me fue el amor Ay, 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 corazón, duele que me haga sufrir Ay, 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 corazón, duele que quiero vivir Hallaré por todos lados, buscaré todo rindón No me importa que hayan penas y me tengan compasión Es que ella es mi vida, es mi aliento y mi pasión Sé que tengo el alma herida, necesito su valor Ay, 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 corazón, duele que me haga sufrir Ay, 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 corazón, duele que quiero vivir Ay, 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 corazón, duele que me haga sufrir Ay, 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 corazón, duele que me haga sufrir Ay, 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 amor, vuelve, quiero vivir Amor mío, no me haga sufrir Si sabes que te amo Vuelve, amor, vuelve, vuelve Ay, 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 corazón, vuelve, me haga sufrir Ay, 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 corazón, vuelve, quiero vivir Ay, 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 corazón, vuelve, quiero vivir